Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que ven en el cerco Ya pasa guerra por acá Las calles de cigarro Parece un infierno Soy el trabajo y no te pleito Pero si búscame despiendo Me tengo negra a los ojos Ya todo lo siento Lo siento conmigo Y pa' presentarme Tengo que contarme Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Que hay perillas, calles, en veces Yo dale, me gusta refuego Que pueden contarme Todo me viví Aunque de morrín Pero bien curtido Tuve mis motivos La necesidad Fue más grande que el miedo Nunca me he portado Me tengo en el enredo Con cabello sueldo En mi mano Teniente de mi terreno En la seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado No sé por qué no me han quemado 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 Y el enredo No sé por qué no me han quemado Con cabello suelo Tijuana, pendiente de mi terreno